Tal día como hoy, hace 8 años, llegó a Occidente Dark Souls 3, sin duda el punto de inflexión definitivo para From Software. Esta tercera entrega caló con tanta fuerza entre las masas que a nivel de ventas el estudio logró un éxito sin precedentes. Como curiosidad, esto fue lo que dijo Miyazaki en 2016 cuando le preguntaron por la dificultad en Dark Souls 3. Desde Demon's Souls he estado dedicándome a crear videojuegos que le aporten al jugador una sensación de logro tras superar grandes obstáculos. Indudablemente, una filosofía de diseño que desde entonces ha logrado enamorar a millones de jugadores.